El sello representa a la alma marina y su tema dolor de ausencia. La soledad se siente en el rancho mío mirando el cuarto vacío donde falleció papá. Esta tristeza siempre viajará conmigo, te fuiste viejo querido con Diosito a descansar. Hay que aceptarlo, pero que uno no lo espera, al borde buena madera fuiste ese ejemplo en mi hogar. En las reuniones ya no vas a estar presente, pichara chido y sonriente al lado de mi mamá. Gran parrandero, amigo noble y sincero, leal firme y consejero, fuerte para trabajar. Hasta el final luchaste sombre llanero, hoy tomé mi cancionero y poderte homenajear. Papá, yo sé que allá en casa hoy tú vas a estar ausente, pero aquí en mi corazón siempre vas a estar presente. Te voy a extrañar, mi viejo. Todos tus hijos estamos entristecidos, explicación no consigo, como eso pudo pasar. Recuerdo el día que solito habló conmigo, en su chinchorro metido, hijo voy a mejorar. Dolor y ausencia me corro en mi existencia, solo hay que tener paciencia y así poder continuar. Qué gran dolor sentí como un corrientazo, despidiéndose en mis brazos para nunca regresar. Allí en el cielo tendrás el descanso eterno, donde no existe gobierno, envidia ni mezquindad. Ley de la vida, unos nacen y otros mueren, yo sé que tarde o temprano nos vamos a reencontrar.